este es un chevy 2004 chevy impala no me está trabajando el medidor del combustible aquí cero está mucho mucho abajo del cero ya le cambié el flotador de de la bomba de combustible y sigue igual ahora lo que voy a hacer voy a sacar el tablero y adentro hay piezas que puede ser que estén dañadas voy a cambiarlas a ver qué pasa voy a retirar todo el panel todo esto para poder retirar el bueno estoy retirando el cobertor está más descubierto ahora aquí tengo un tornillo allá otro abajo otro lleva cuatro tornillos voy a retirar y voy a sacar aquí atrás hay una conexión que va voy a meter la plasta y lo saco ahí está está afuera ahora vamos a ver el problema dónde está aquí ya lo tengo afuera ahora lo que voy a hacer voy a desarmarlo voy a sacar estos clips uno dos uno dos y aquí es un dos y sale este primer protector ya lo estamos sacando y en la este es de de las para aplastar las millas los trips y lo retiramos en la ahora de este lado esta cubierta van sacando como ven ya los saque los dos de arriba y de encima y del otro lado en la cubierta ahora lo que voy a hacer voy a sacar estos los tres para así poder cambiar el motor de adentro ahí esta, ahora lo volviendo para mí que uno de estos está está mal por el que no está no está leyendo el nivel de la combustible bueno aquí lo estoy retirando esto voy a cambiar ahora voy a arreglar por ebay varios este lleva tres, voy a cambiar los tres ahora ya lo coloque mira ya está perfecto trabajando bien tiene un cuarto de gasolina lo cambie de esos motores pequeños y ahora me está trabajando perfectamente ahora voy a volver a armar un poco más un poco más Gracias por ver el video.